Nosotros somos un equipo de cirujanos, el que realizó la cirugía fue el doctor Juan López Vargas, que es mi padre, cirujano plástico formado en Brasil, y se la realizó a un trans varón, fue una resignación genital, o una genitoplastía masculinizante. Fue muy importante en ese momento porque realmente marcó un precedente, fue la primera cirugía que se hizo en el país de este tipo, y durante muchos años no se volvió a hacer una cirugía de este tipo. De hecho, él tuvo que hacer pedidos legales para poder hacerla, y finalmente lo pudimos hacer. Seguimos en contacto con él, él está Chocho, es San Juanino, y bueno, en palabras de él, la verdad que le cambió la vida, y nosotros estamos muy orgullosos de eso, y de celebrar hoy el Día del Orgullo. Y esto fue un antes y un después, continuaron las consultas, vos decías, él está muy feliz con su cuerpo luego de esta cirugía y la resignificación, justamente. ¿Eso dio pie a más consultas? Claro, nosotros hemos recibido en todos estos años muchas consultas, tanto de trans mujeres como hombres, en que quieren hacer alguna cirugía que los ayude a hacer una resignación de género, o simplemente para consultar acerca de su cuerpo y entenderse un poquito mejor en estos cambios que están pasando. Eso nos llevó hace ya casi un año que empezamos con un consultorio específico de salud sexual. Se llama 6SaludSexual, así es como figura en Instagram, tenemos también una página, y básicamente es un servicio integral que está conformado por urólogos, clínicos, cirujanos plásticos, ginecólogos, todos con la función de dar un servicio de la salud sexual, tanto a hombres, mujeres o personas trans. Con la importancia, por supuesto, que esto significa, ¿verdad?, para la persona que, como decimos a veces, necesita ese cambio para sentirse mejor con la percepción que cada uno tenga. Y el acompañamiento de los profesionales en este caso es fundamental. ¿Realizan también ustedes asesoría respecto de tratamientos hormonales o tiene que ver solamente con la cirugía? No, exactamente. La idea con 6 es poder dar un lugar no solo integral, sino de calidad, y que reciba a los pacientes desde el momento 1. Quiere decir que no todos los pacientes van a ser pasibles de hacer una cirugía. No para todos es la cirugía. Entonces, la idea es que los reciba un sexólogo, un clínico, y según su referencia, el vaya a derivar. Tenemos en el equipo también una endocrinóloga, Laura, la cual recibe y nos acompaña. Ya sea que el tratamiento sea solamente hormonal o como un acompañamiento de un tratamiento quirúrgico. ¿Hay un rango etario en el que más consultas se lleven adelante? ¿Hay pacientes que tengan una determinada edad que eso los motiva? ¿O eso es variado y va cambiando con el tiempo? Eso va cambiando con el tiempo. En un momento se veía claramente en pacientes mayores de 25 años, pero lo estamos viendo cada vez en pacientes más jóvenes, tanto en el ambiente público como privado. Son los pacientes más jóvenes los que se empiezan a conocer, los que se animan y consultan. No necesariamente para hacer una genitoplastía, pero sí muchas veces para hacer otras cirugías, por ejemplo, una masculinización del tórax, que es cuando sacamos las mamas, o una feminización de tórax, por ejemplo, que es colocar prótesis en mujeres trans. Bien. ¿Y cómo es el acompañamiento familiar de las personas o el otro acompañamiento que además lleva también cada tratamiento o cada cirugía respecto de lo psicológico? Vos decías, tenemos un gran equipo y la idea es que acá desde el día uno se sientan acompañados. ¿Hay familias que van, trabajan con ellos también o solo con el paciente? No. Nosotros, mirá, por suerte y gracias a días como hoy, gracias a todo lo que se está haciendo, realmente las familiares de las personas, específicamente los trans, se los ve que están acompañando mucho mejor y de una manera más sana al paciente. Nosotros, desde nuestro lado, cuando nos llega, tratamos de continuar con el acompañamiento, pero estamos viendo en la familia un acompañamiento mucho más sano que el que se veía antes, que venían solos o desemparados. Y, bueno, justamente lo que queremos hacer con el consultorio es darles un servicio integral, que se sientan realmente sin tabúes, con respeto, con privacidad, y un servicio de calidad para que puedan tener ese cambio que están buscando o, por lo menos, un acompañamiento profesional que están buscando.